Bueno, hablando de Talía, pues resulta que su hermana, pues ya ven que se dedica a la controversia, ¿no? ¿Cómo que se dedica a la controversia? Se dedica a la controversia, es su pasatiempo favorito de los últimos años, ¿no? Ella ya no hace novelas, ni obras de teatro. Tiene como 10 años que no hace una obra de teatro. La última fue la de los efectos de los rayos gamma, donde también hubo zafarrancho, para acabarla de... Pero fíjate, ahí como que el zafarrancho la llama, eso fue culpa del productor aquí en Juárez, que se quedó varada. Y bueno, ahí sí hizo como que, estoy en el fin del mundo y no me puedo ir. Claro que se podía ir. Ay, pues ni modo que... Haga el boleto y te vas. Cuesta como 2 mil pesos el boleto todavía. Pero pues, como que quería hacer teatro y... Drama. Drama y drama. Y entonces, pero tiene como 10 años que no hace teatro. Creo que la última novela fue la del Bienamado, ¿no? El Cine. Hace como 7. Y que fue un personaje que la verdad cero lucidor. Ni recuerdo cuál era. Era una policía, ¿no? Ah, sí, sí es cierto. Bueno, lo sabe uno porque uno es telenovelero, pero en realidad tiene muchos más años que no hace un personaje que trascienda. Yo creo que así de que trascienda, pues desde... Marina. Desde... Sí, desde el 92. La de Thalía. La de Thalía, de María Mercedes. Porque los personajes que consiguieron... Ah, la de Esmeralda. Pero no era mala, ¿no? Sí, ¿no? No. Pero no tan mala. No tan mala. El último se revinió. O sea, el último gran personaje que hizo fue en 1992, que eso nace 31 años. Virgen Santa. Y entonces, pues ahora se anda peleando con, este, con Cintia, con Cintia Clitbo. Y sacó un comunicado, la señora Laura Zapata, saca un comunicado de prensa muy extraño, lleno de sarcasmo, lleno de sorpresa, porque ella asegura que, pues, no, no sabe qué pasó. Y ahí te va, mira, déjame, nomás me pongo mis lentecitos para leértelos. Este comunicado de prensa que sacó ayer, que dice lo siguiente. He recibido varios mensajes en referencia a un supuesto conflicto entre la señora Cintia Clitbo y yo. Me estoy esperando, enterando que en este momento de su malestar y enojo, no tengo la menor idea de por qué ella está tan iracunda hacia mi persona. También me preguntas si es un pleito ficticio para tener publicidad. No, no es nada planeado. Probablemente ella necesita publicidad y por eso la está buscando. Si algo de mi persona la puso así, le pido disculpas públicas sin saber a ciencia cierta qué le ocasiona este desasosiego. Solo le recuerdo a la señora Clitbo que las personas pueden ofender, pero si tú no tomas sus ofensas, se quedan con quien las emitió. Así que muchas gracias. No las recibo ni las tomo en cuenta. Entiendo que está pasando por un mal momento. Imagino lo que está sufriendo, pues al parecer está muy incómoda. Por el contrario, le deseo que encuentre la paz en su corazón, que su alma se tranquilice porque se puede enfermar. A los medios de comunicación que me han llamado muy generosamente, solamente les digo que yo no tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna molestia que aclarar con la señora. Ahora dice Laura Zapata, quien firma posdata no tu peor enemigo, no eres tú, es ese que los demás esperan que seas. Este es el comunicado de prensa de Laura Zapata, que me parece un comunicado de prensa burlón, sarcástico, inverosímil, absurdo, fuera de lugar. Y pues bastante, bastante, bastante tonto. Te voy a decir por qué. Porque ella dice, yo no sé qué pasó, pero pues todos vimos el capítulo de los secretos de villanas en donde ella enfrenta a Cintia, donde trata de destrozarla, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo que no sabe qué pasó si todos lo vimos? Es que yo no sé si, yo sigo teniendo la duda si todo estaba armado en el programa o si les dieron línea a cada una. Mira, tú la atacas por este lado, tú la atacas por este lado y entonces a lo mejor Laura Zapata supone que Cintia pues iba a aguantar vara o que ya estaba, que ya sabía de antemano. Sí. Eso es lo que pienso así como abogado del diablo, pero no. Pues, pues quién sabe. O a lo mejor se le salió de la mano. Yo creo que se sale de la mano, se salió de las manos como siempre reinas. Entonces, en siempre reinas, ok, ya había pasado lo que había pasado en el programa, que se habían peleado en una cena, que habían, se habían, te acuerdas que hay una cena donde Lucía abandona la casa de la Paz. Que estaba en el guión, Lucía Méndez dice que, que por, por, en el guión estaba, que a ella no le iba a gustar el disco. En la canción. Y que eso iba a, la canción y que eso iba a provocar un conflicto armado, por supuesto. Exacto, eso ya estaba, pero entonces el problema es cuando sale el reality y Laura Zapata empieza a usar los medios de comunicación para denostar a Lucía e inventarle cosas. Están en el guión, ya están, ya son fuera del problema. La difamó, la difamó. Entonces, ahí está el problema que, este. Se lo toma demasiado en serio. Ajá, o sea, que, que del reality, en lugar de, de, de cuando sale, ay, pues es que el reality fue muy chistoso y bla, 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 y ya, no, 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 ella continúa. O, ay, que nos pasamos, ¿verdad? Qué pasada. Exacto. Amigas como siempre. Correcto. Y entonces, ella dice ahorita, yo ya no sé y que no sé qué y que Cintia necesita ayuda. Pues yo creo que si alguien necesita ayuda, se llama Laura Zapata, definitivamente, porque su actitud, ayer hicimos el recuento de cuántos realities ha hecho y cómo se ha peleado en los últimos cuatro realities que ha hecho. Eso ya no es normal, ¿no? O sea, pelearte en MasterChef, en TopChef, en Siempre Reinas, en y en Villanas, habla de que la que tiene un problema emocional, pues es ella. La verdad que ha tenido bronca de, como dices, consecutivas en los últimos veinte años. Pues sí, súmale que siempre está atacando a la hermana, ¿no? A Thalía, que ni la, ni la debe, ni la teme. Y aparte ni la pela. En realidad, fíjense nada más, analicen, o sea, porque yo sé que ahí hay algunos defensores de Laura, analícenla, analicen, por ejemplo, la entrevista que hizo con este, con Pati Chapoy. Sí, díganme una cosa que ella misma acepte que le haya hecho Thalía mal. Thalía nunca le ha hecho nada, nada. O sea, Thalía apoyó en lo del secuestro, Thalía apoyó a su abuela, ¿no? Thalía, o sea, Thalía no ha hecho nada, ni público ni privado, para controlar a Laura Zapata, porque si no lo diría. Y entonces, pero le tiene un odio a Thalía, aborrece a Thalía y lo, y lo deja ver. Entonces, no me queda muy claro si es por el brillo de Thalía, ¿no? Lo que decía Cintia, ¿no? Que también puso ejemplo a Thalía, que cómo la tratan, ¿no? Que la odia. Ajá. Pero de verdad, o sea, y escuchen cuando Thalía le ha preguntado sobre su familia, los pleitos de sus hermanas. No dice ni pío. Nada. Entonces, no hay motivo. Y además, si ella, Thalía le regresó el dinero a su abuela del departamento. O sea, ella le dio su parte. Le dio una pensión durante los últimos años para sus medicinas y sus tratamientos, ¿no? Este, y curiosamente dice, me enojo porque no me defendió de Yolanda Andrade. Pero es tan incongruente la señora Malvina, porque al final de cuentas, este, pues se supone que es muy valiente para defenderse sola. Entonces, ¿para qué quiere que Thalía le defienda de Yolanda Andrade? Si ella es Malvina, ¿no? Y nos lo ha demostrado una y otra vez. Ajá. Es cierto. Pues sí. Incongruencia. Incongruencia. Dicen que Cintia Clisbo ya cerró el tema, ¿no? Que Cintia ya dijo, yo ya, ya, ya. Hasta aquí. Hasta aquí llegué con esto. Este, y Cintia sí trabaja mucho, y Cintia sí ha hecho muchísimos personajes interesantes a lo largo de su carrera. Y lo sigue haciendo, porque ella sí está vigente, ¿no? Como actriz. Exacto. Ella sí es su vocación. Que es el equivalente a Alfredo Adame, nos dice Adriana González. Cállate, Adriana, y luego cállate los ojos, porque van y entrevistan a Gustavo Adolfo Infante, y ya ven que primero dijo que le iba a sacar sus trapos sucios de quién había sido su amante, cuándo había sido su amante, cuánto dinero le daban a Laura Zapata. Y ahora dice que se calle la señora porque voy a revelar sus adicciones. Ah, caray, tiene adicciones. Pues eso dice Gustavo, dice que deje de insultarme. Si me vuelves a insultar, le dice Gustavo Adolfo, si me vuelves a insultar Laura Zapata, yo voy a revelar tus adicciones. Y no lo ha vuelto a insultar. No lo ha vuelto a insultar. No, ya pasaron varios días. Porque sacó un comunicado de Cintia Clisbo, pero no de Gustavo Adolfo. Está entretenida con Cintia Clisbo, vamos a ver cuándo se le acabe. Oye, pero entonces, qué adicciones. ¿Te acuerdas que una vez, yo nunca voy a olvidar, porque esa portada no son todos los días, cuando dicen, las hermanas de Laura Zapata dicen que se mete hasta con los perros. Sí, en TV Notas. Ah, TV Notas, así decía la portada. Así decía la portada, este, que las hermanas, no Thalía, sino las Ernestina, Gabriela, que estaban tratando de revelar los amores también de Laura. O sea, es la segunda vez que alguien dice que va a revelar sus amantes. ¡Ay, Dios! Ay, bueno, los amantes lo de menos, las adicciones. Sí es algo que le puede afectar. Pues sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, Diana Eras, nos manda un super chat, nos ha nevado en Albuquerque, ni en México. Oye, con razón, tenemos tanto frío aquí. Pues sí. Estamos a cuatro horas. Exacto. ¡Ay, no! Muy mal. ¡Ay, no! Nos aventaron el hielo para acá. El frío. Frío. Que viene más, ¿eh? Viene más. Saca la chamarra, porque viene más este fin de semana. Bueno, tenemos encuesta este día. Te gustaría volver a Victoria Rufo en Telemundo. Más de 1,100 votos. El 50% dice que sí y el 50% dice que no. ¡Ah, caray! 50-50. Está dividido. Sí. ¡Órale! Pues es que sí hizo un papelón, en el buen sentido, ¿no? En Telemundo. Victoria es una de las telenovelas que Telemundo le saca petróleo. Sí, la repiten cada... Cada cuatro meses, no es broma. O la pasan por Canal 9, o la pasan por Telemundo Internacional, y luego otra vez en Canal 9, y así van. Es que nunca se ha ido de Telemundo. Ajá. Sí, es la única que ha hecho en Telemundo y le han sacado petróleo.